Una de las cosas que nos dimos cuenta que en México se hablaba mucho de sostenibilidad, pero pues mucha banda no entendía que era lo que realmente era. Y pues dijimos, oye, si hacemos un proyecto donde vinculemos artistas, si hacemos un poco amigable esta idea de la sostenibilidad para clarificarle a todo mundo qué es lo que es. Platicando con mi hermano, yo también ya quería hacer que los artistas hicieran piezas más enfocadas en algo social. Nosotros decimos que el arte es como la herramienta perfecta que nos permite también comunicar estas preocupaciones. Estefan es un artista que trabaja con texto y ahí fue como el primer clic. Hoy los objetivos son texto, porque mucha gente habla de ellos, pero mucha gente no sabe cómo cumplirlos. Por ahí se dice que el único recurso que no cuesta es pensar. Y cuando no piensas, pues no puede haber procesos de sostenibilidad. Entonces por eso le pusimos Piensa Sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!